Bueno, nos vamos a enlazar con Ernesto Hernández Norsagaray, catedrático de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pues, Ernesto, bienvenido a los periodistas. Hola, Alejandro, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tú estás en Mazatlán? Sí, estoy en Mazatlán. Bueno, ¿y qué noticias tienen ustedes desde Mazatlán? Bueno, lo que está circulando por redes, las imágenes que son muy confundentes respecto de lo que suceden en distintos sectores de Mazatlán, que seguramente están viendo en todo el mundo. Y bueno, los rumores que también están corriendo en el sentido de que están llamando a los distintos grupos de crímenes organizados ligados seguramente al cárcel de Sinaloa para que vayan a Quillacán a reforzar el dato este que también ha trascendido, que es el tema de la fuga, se habla de 20, pero también en otras versiones se habla de 50 fugados. O sea, un escenario bastante convulso, con una gran capacidad de movilización, de fuego, de parte de los grupos que están operando en distintas zonas de la ciudad. Esto no tiene precedentes a pesar de que Quillacán históricamente ha sido una ciudad que ha estado en los primeros niveles de índice de este tipo de violencia. Ernesto Hernández Norsagaray, la ciudad de Quillacán se encuentra en un lugar estratégico para el desplazamiento de básicamente de todas las ciudades en el estado. Hacia el norte, pues bueno, se encuentra el triángulo, pues está Guadalupe y Calvo en Chihuahua, pero también está Badiraguato, y luego ustedes están hacia el sur, es decir, Mazatlán está hacia el sur, pero pues es como que el ombligo de toda una cadena de ciudades, de ciudades importantes y de puertos que se encuentran ahí en Sinaloa, desde Aome, los Mochis, bajando pues está Guasave, y luego Guamuchil, ¿verdad? Y luego hacia abajo pues tienes la otra parte del estado, y Quillacán es un centro neurálgico también económicamente, en términos económicos. Entonces este evento que paraliza básicamente todo Quillacán, pues tiene un impacto muy fuerte en el resto de la ciudad, de las ciudades. Sin duda alguna, recordemos que Guacán es el, además de ser el centro económico del estado, es el centro político, entonces lo que está ocurriendo ahí, pues ha tenido un impacto mediático, de preocupación en los distintos municipios del estado. Y bueno, lo que también se percibe es de que el cártel de Sinaloa, pues está movilizando, incluso podríamos decir que neutralizando la eventual presencia de otros grupos que han aparecido en distintos momentos, especialmente en el sur del estado. Entonces es preocupante pues lo que estamos presenciando, y seguramente esto puede ir un poco para largo, digamos, esperemos que equivocarnos, pero yo creo que la reacción y los llamados que se ven en redes, y los rumores pueden generar una situación que se prolongue, más allá de unas horas simplemente. O sea, ellos tienen la consigna de recuperar al hijo del Chapo Guzmán, y bueno, parece ser que están dispuestos a sostener esta capacidad de fuego que están demostrando. Ernesto Hernández en Norsagaray, te habla Álvaro Delgado, co-conductor de Alejandro Páez en Los Periodistas. Este episodio que está en curso en Culiacán, este episodio de violencia, debe ser un punto de inflexión, lo cito entre comillas, en la estrategia de seguridad del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues yo no tendría los elementos para asegurar que es un punto de inflexión, después de los acontecimientos que acabamos de ver en Michoacán. Debe ser un punto de quiebre, quiero decir. Ajá, un punto de quiebre, cuando menos, aquí en Sinaloa, probablemente sí, o sea, digamos, una, ha habido a lo largo del tiempo, cierto acuerdo, digamos, para tener una situación más o menos de paz. Y esto, con este tipo, con la detención, lo que no ocurrió, por ejemplo, con el caso del Chapo Guzmán. Ahora sí, digamos, pareciera que sí, no están dispuestos a aceptar que se detenga a uno más de sus jefes del cárcel, ¿no? Entonces, esto es la demostración. Aquí en Matasán, recordemos, se detuvo al Chapo Guzmán, luego se detuvo en los mochis, y esto no provocó lo que hoy estamos viendo. Quizá, en aquel momento, tuvieron una mayor capacidad para sacarlo del lugar, que en esta ocasión, pues, no ocurre. Simple y sencillamente, se activaron todos los resortes del cártel de Sinaloa, y esto significa, pues, prácticamente, salir a disputar, no solo Juliacán, sino prácticamente todo el Estado, y demostrar, por ejemplo, en el caso del penal de Aguaruto, que pueden entrar y salir cuando se les antoje. Claro. Entonces, sí. Claro. Ernesto, lo que estamos viendo, también, podría, digo, que es un escenario, pues, que no se veía, quizá, desde lo que sucedió con el Mochomo, recordarás, pues, aquellos días de gran tensión por allá, pero sí, podría convertirse en un ancla para la estrategia de seguridad del presidente López Obrador, que la agarre y la hunda, la estrategia, y, pues, en virtud de lo que estamos viendo. Las escenas de hoy, ver a una 50, una Barrett, a una cuadra de la Catedral de Culiacán, es sumamente dramático. Totalmente. Totalmente. Sin duda alguna, esto va a tener un efecto directo sobre el tema de la estrategia. Es decir, se pone a prueba la Guardia Nacional con un, una, una confrontación que no hemos visto en Michoacán, no hemos visto en Guerrero recientemente, sino que es en la zona urbana más importante, quizá, del noroeste, por la, por la concentración de población que tenemos ahí. Entonces, este, yo creo que esto habla de palabras mayores, están muy molestos con esta detención y están, digamos, ahora sí, discutiendo la plaza con todos los elementos que tienen a su mano, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es el, el, el final de este, de este, de este, de este momento climático de Culiacán y, este, y las decisiones que posteriormente puedan tomar en materia de, donde hay grupos muy consolidados como este, para sucesivos eventos de, de crimen organizado. Una última pregunta por mi parte, Ernesto Hernández Norsagaray, Culiacán estaba, y el Estado en general estaba en una especie de paz narca, como se le, se le suele, se suele decir, pues no había un repunte en la violencia, de hecho, creo que en algunos meses hasta estuvo bajando y esto, pues, obviamente es un evento relevante, el arresto de uno de los hijos y además uno de los herederos del, pues, del cártel, ha detenido, arrestado, pues, transforma, digamos, que trastoca los acuerdos que hay entre ellos y con las mismas otras, pues, con las otras fuerzas criminales. ¿Esto puede derivar en más violencia? Mira, yo creo que algo ocurrió, yo recuerdo cuando recién llegó Kirino Ordaza y la gubernatura del Estado, hubo, sucesos que se estallaron en la zona de Baviraguato, donde, pues, prácticamente se enfrentaron un grupo que encabeza el Chaco y Kirino por la zona de Guasave con la gente del Chapo en Baviraguato, hubo, este, enfrentamientos muy importantes en la zona serrana, y esto en algún, llegado un momento se calmó, se calmó y esto provocó que algo ocurriera de tal manera de que paulatinamente los índices de violencia que nos estaban situando entre las cinco entidades más con mayor, mayores problemas de seguridad tendieran a la baja, esto lo ha venido presumiendo el gobernador, que ha venido a menos, el tema de la violencia, los homicidios golosos que han, han bajado, no en forma muy importante, pero si nos ha atacado, digamos, de esta escala de estados tenemos las clasificaciones en función del número de habitantes, entonces yo creo que esto pudiera derivar, digamos, un, digamos, si no tiene una salida más o menos como la tienen, la están pensando en medio de esta intensidad de violencia, este, la gente del cárcel pudiera, sí, impactar, este, de impactar en lo que sucede en las próximas semanas y meses, yo creo que tendrá, debe imperar, digamos, una, una racionalidad desde la lógica del poder, pero también desde la lógica criminal, yo creo que ellos seguramente estarán, pasado, digamos, el momento de la mayor tensión, tendrán que hacerlo como lo han hecho en otros momentos, finalmente son una empresa y este, la empresa tiene que continuar, claro, bajo nuevo, bajo una nueva situación, sí, pero también, este, con una racionalidad que les permita continuar, este, en su negocio. Ernesto Hernández, nos agrade, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde, difícil para Culiacán, difícil para Sinaloa y por supuesto difícil para el, para el país, gracias por tus comentarios. Hasta luego, Álvaro, y hasta luego, Alejandro. Gracias.